Muy buenas a todos, soy Egas y chicos y bienvenidos a Five Nights at Freddy 2 Y bueno, tengo que deciros que muchas gracias por todo el apoyo que dejasteis en el último vídeo de Five Nights at Freddy Que tenía más de 5.000, bueno, más 5.000, digo como 3.000 o 4.000 me gusta Que verdad, muchísimas gracias por todo el apoyo y voy a continuar a ver si me puedo pasar este maldito juego Porque es muy complicado, he estado viendo vuestros comentarios respecto al tema de la máscara y demás Y me habéis dicho que cuando me la ponga que no me mueva porque si no me salta el zorro, me salta Foxy Y por lo tanto puedo acabar pues muerto La cosa es que aunque lea una cosa, otros me dicen otra, la máscara es para los nuevos, para los viejos, no lo sé La cosa es que voy a intentar tirar de suerte a ver si puedo pasarme la noche número 2 Y si más voy a darle a esta segunda noche, tenemos que aguantar 6 horas de nada Si no son, vamos, no es nada, lo que pasa es que los muñecos van muy locos Ok, estamos aquí de nuevo en nuestra, en nuestro pequeño sitio de guardia Ok, me llama por teléfono A ver si puedo entender bien Es que joder, no se le entiende una mierda, en serio O sea, yo cuando me hablo de una persona en inglés, lo puedo llegar a entender, entiendo más o menos el idioma Pero es que cuando hablan con una especie de walkie-talkie, no hay manera O sea, es como si escuchas un... Algo así, mierda, que ya empieza la cosa esta a failear Y si no le doy cuerda, sí que acabo pero muerto Ok, a mí el que más me está tocando los huevos desde la última partida es el bicho de aquí donde está, el de los balones Ahí está Ese del cartelito de los balones es el más pesado de todos No, stop this shit Si, yo estoy de acuerdo con él O sea, yo no tengo problema en que me vengan los animales estos a darme por el culo ni nada de eso Pero... ¿Qué pof? Madre mía, no estoy bien También me he dado cuenta de que los bichos estos que están aquí como medio destruidos ¿Qué dónde están? Este de aquí también te persigue Y el de ahí abajo a la derecha también te persigue Como que es todo una muerte al final O sea, no te libras de nadie Y todo es la caja de música Encima tienes la cajita de música que te obliga a abrir la caja No, me la están petando Mira, 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 el de arriba, el de arriba Ese es el loco ¿Se ha pido uno ya? No, no, siguen ahí Vale, es el 1 de la mañana Yo creo que el tele... ¡Se acaba de pilar en mi cara! Madre mía, este... ¡Y el niño también! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vale, estoy tocando la guitarra ¿El niño? El niño, el niño El niño, el niño ¿Dónde está? Where is the kid? Where is the kid? Niño, no me toques los huevos No, no, que el niño... El niño está por ahí El niño está todo por culo ya No te pongas la máscara A ver, eh... Aquí ni nada Además, se llama Kid Kids Go... Ah, no, esta no es Uff, la caja de música Andale, 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 andale Andale, andale Oh, Dios mío Esto es demasiado... Oh, a ver Aquí nada Este ya no está tocando la esta Sigue por aquí Este lo tengo en la cara ¿Dónde está el niño? Vale, este se ha movido también ya ¿Y el otro? Madre mía, no queda nadie aquí Yo le doy más cuerda Dios mío Es que esto de... Vale Por ahora no hay nadie aquí Aguanta, a ver Aguanta, tranquilidad Tranquilidad No hay nadie Aquí en el fondo tampoco No Ni hello ni niños muertos No, que ya no puedo volver enfrente Vale, ahí está el osito Joder, es que se mueven muy rápido Tío, es que no hay manera De pararlos Voy a abrir esto Voy a darle La caja Voy a darle a la caja De música Y a todo el amor que pueda A ver Tiene que estar uno por aquí Aquí no hay nadie Nadie, nadie Este de aquí Está en el centro Este, vale Este sigue aquí Se están moviendo los... Vale, rezo cuatro padres muestros Para que ese hombre se vaya Vete Vete Out Vete de aquí ¿Ya? ¿Te has ido? What the fuck Ahí está Foxy Me ha olvidado por el culo Vale, ¿y cómo paro? ¿Cómo paro estos? O sea, es lo que no entiendo Esta es la parte que a mí me jode Sé que nosotros han ido Yo me abrí la cosa a este Voy a darle cuerda Porque si no Ni el país enseguida Comerlo De nuevo Solo a las tres de la mañana Tengo que montar como sea Vale, vamos a ver Vamos a ver ¿Dónde está el niño? El niño tampoco es donde está Escucho los tubos Escucho Buah, aquí están Todo esto Se está moviendo Este no está Vale, este sigue aquí Tranquilamente Y los otros Vale, no hay nadie Aguanta a ver Ahí está el niño What the fuck ¿Cómo paro el niño? Me tengo que quedar quieto El niño me mata El niño me mata El niño me mata La última vez que lo vi El niño me mató Vale, se ha ido Vale, son las tres de la Jodida mañana Vamos, tengo que montar como sea Y es que enfrente no veo nada Vale, está el sitio Y de nuevo Voy a aprovechar rápidamente Para darle cuerda a esto Voy a bajar No quiero ni mirar Ni donde están Voy a bajar Este me va a poner la máscara Directamente Vale Joder Joder, está ahí Me voy a poner más Que me quedo quieto Vamos 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 ¿Qué no puedo hacer? ¿Se ha ido? No me dejan mirar de enfrente Vamos, son las cuatro de la mañana Este sí que puedo Vamos En la vía En la vía Por Dios Sigue aquí el osito Vale Tengo que aprovechar rápidamente Y voy a hacer lo mismo La cuerda La cuerda a esto Y aguantar Que no venga Me está veniendo por el tubo Me está veniendo por el tubo Dios Fuera Fuera tampoco está Ahí está Vale, ok No No, 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 no Que me he equivocado Vete 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 Se ha ido O sea, ha venido Y se ha pirado por el tubo Vamos Pasa ya las putas Ahora, coño No No, no Ha dicho hi Pero yo no quiero saludar Dios mío Tengo que estar a punto De pasarme esta maldita noche ya Es que es mixta Ante el juego Os lo digo en serio La tenía Ya la tenía Tío ¿Por qué? ¿Por qué me tiene que saltar El maldito Foxy? Si ya estaba ahí Si me he puesto la máscara Para evitar al oso grande Bueno No pasa nada Voy a intentarle otro maldito intento No me pasó la noche 2 El juego es complicado Creo que el primero Era algo más sencillo de pasar Pero es que esto lo han hecho De una manera Que yo no sé cómo vamos a aguantar Las 5 noches de Freddy Tengo aquí una Coca-Cola y todo Para pasar la noche Y, oh Dios mío Que no me vuelva a llamar por teléfono Llamará Vale, por ahora Está todo en calma Yo, mira Al azul Me ha pasado por delante Y lo he evitado Pero El que faltaba era el Foxy El Foxy es el que no ha podido con él No, ahora ya directamente Ni me llama Dice que te den por culo Ya te he explicado una vez de la noche Que está bien Está bien No te voy a explicar varias veces Lo que tienes que hacer Vale, lo que sé que voy a hacer es Lo que no sé Es si estoy actuando bien Respecto al Cordel No sé si es que le estoy dando Demasiada caña O si debería esperar A que se bajara un poquito Y luego darle de nuevo Y, oh Dios mío Oh Dios mío Que más lo pasa con este juego Y bueno, sin más chicos Espero que os esté gustando Este Fight Night at Freddy Porque la verdad es que Es súper apoyado Y a mí me encanta Por estar trayendo Este tipo de juegos al canal Y aquí Siguiendo vos tranquilamente Me falta ver el de los Balloons El de los Balloons ya no está ¿No? Mira, está ahí, está ahí Es que ese niño Es muy Es muy Es muy Parece que lleva Vale, tranquilamente Parece que lleva El, el La cosa esta que lleva Doraemon en la cabeza El Barrecopter Ese como coño se llamara Y ya Aquí Vale, yo le voy a estar dando Supuestamente Sin Mira, sí Están en el fondo todos Si Si no le doy a esto Se nos jode la idea Vale, la cosa es que Cuando escucho los tubos Le tenemos que dar a eso Y no entiendo Por qué a veces se buguea La, la Lo que viene es en la Joder, la linterna Y cuando intento enfocar El frente No lo hace Quietos Ya se ha pirado uno Ya se ha pirado uno Me cago en Vale, aquí está lo suelo Este siempre se va a tocar la guitarra Es que le gusta la música al tío, eh Vale, nada Por aquí Estos siguen tranquilamente Esto sigue ahí Ahora le voy a tener que dar caña Y por favor Que no esté Foxy dando por el culo Vale, voy a esperar hasta que salga El triangulito para que le dé cuerda Porque creo que le estoy dando demasiada cuerda Al, al tío Con más cuerda normal Vale, tranquilamente Por aquí no hay nadie No escucho tubos Ni nada Ahí está la cuerda Vale Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Si dejamos que la cuerda llega al final Estamos jodidos No sé por qué no para de peinarme Son los nervios Vamos a ver Ahí estamos Aquí ya faltan dos Esta está aquí Esta siempre se viene por esta parte Luego está el de la música Que es el que me falta Y aquí no hay nadie Vale, no se ha movido nadie El de los balloons está ahí Si sigue Perfecto Vale, son las malditas dos de la mañana Tengo que aguantar Cuatro horas más de los cojones Vamos Tengo ganas de verdad de pasármelo, eh De poder avanzar un poquito En el Final Chat Freddy este God Yo voy a esperarme Tranquilamente Hasta Es que no sé si lo estoy haciendo bien Es que no puedo tampoco Dejar de mirar donde están No, no, no Ya empiezo a escuchar tubos Ya me he empezado a escuchar tubos Fuck this shit No, no, no Esta nos ha movido, vale El osito tampoco Y voy a empezar a darle a la coja de música Dale, 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 dale caña Uff Es que encima dan un caga a los malditos Nada por aquí No, no, no Ni hija ni hostias Ya me está saludando este Vale ¿Y qué fuck hallamos con este? ¿Cómo? ¿Cómo paro ese tío de ahí? ¿Cómo lo paro? Si no lo entiendo O sea, es que ni aunque me ponga la máscara Y sin máscara O sea, no lo puedo parar Aparte que si me ha bugueado otra vez la cosa esta Mira, mira Lo sé cómo se mueve por ahí Lo sé si está fuera Esto lo tengo por aquí No, 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 no No, 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 no Me viene, me viene Me viene Fuck this shit Cordel, cordel Creo que no debería darle al cordel ya Pero me da igual Te aguanto, verse Vale, ahí está Me quieren dar una tarta Vienen con ganas de darme una tarta Tú aguanta Tranquilo, verse Vamos, que lo puedo hacer I can't do it Quedan tres horas nada más No, 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 no Uff Es que encima al fondo no lo ves Ese cuando Vale, ahí está el otro Ahí te ha pillado Pillín Ese cuando lo pillas Supuestamente no tiene que venirte más Y no sé por qué Se muquea esta cosa ¿Veis? Tengo que darle como dos veces Vale, se ha pirado Ok, a mí lo que me preocupa ahora mismo Es el maldito cordel Dale, dale al cordel Caña, dale, caña Dale al cordel Dale al cordel Me están mirando por el tubo 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 ¡Vente al niño de los cojones! No, stop Niño Fuera Fuera Vete de aquí Vete de aquí Fuera Y sigue ahí el niño de los huevos ¿Cómo para el niño? Es algo No, 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 no Yo creo que son los Vale Ese cada vez que lo pillo Se va para atrás Que es lo que a mí me interesa Vete Aquí nadie O sea, si el niño sigue ahí Sigue ahí Vamos Vamos a darle cuerda a esto Más cuerda Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Sé que puedo No hay nadie aquí El niño nada Como me aparezca alguno por aquí Sí que la lioparda, eh Eso es cuatro Voy a aguantar ahora mismo así Sin más Hasta las cinco O hasta que me salte El triangulito ahí Nadie por aquí Mira, ya sé Estoy escuchando cosas Vale También te he pillado O sea, si te he pillado Stop Es que eso es Cada vez que los pillas Creo que se van Creo que se alejan Cosa que es cojonuda Tienes que estar atento Como a todo Vete No, te he visto Fuera Vete a donde estabas A ver si el niño se va Vamos, vamos, vamos Falta el maldito cordel El cordel, el cordel, el cordel, el cordel Corre, 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 corre Vamos a darle toda la cuerda A la máxima Aquí es donde tengo que montar Como sea Voy a mirar ahora Como pueda Aquí sigue No puedo pasarme La segunda maldita noche ¿Cómo lo hago? Dios mío Así que bueno, sin más chicos Espero que os haya gustado Este Fight Night at Freddy Es muy difícil No consigo Pasarme esto Es que es mortal Así que ya sabéis que dejando vuestro me gusta Vuestros comentarios Muchísimo Que nos vemos Y yo de hecho voy a grabar otra vez Porque me tengo que pasar esto Un abrazo muy grande Y hasta la siguiente Fucón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!